Sarita como aguanta golpes y no se queja, salió hasta con la nariz rota y a H.I. pa'lante. Qué buena actitud la de esa niña. Jamás me había reído tanto en una prueba del desafío jajajajajajema y kaboom peleando y a Kate se le metió el espíritu chocarrero. Beta no ganó pero qué buena fue Kate. De las mejores de la prueba. Corrió sin miedo y gritó con autoridad. Aunque no soy de alfa sinceramente tengo que reconocer que Rapelo no tiene prueba mala. Qué man tan bueno. La final estará interesante con Sensei, Rapelo e Iván, por lo que han demostrado en pista me inclino más hacia el lado de Rapelo y Sensei. Ojalá no se saquen los fuertes de primero como en el desafío pasado. Hasta el momento. Desde que inició el desafío este año no he visto a Rapelo realizar una prueba mala, para el dolor de muchos Rapelo es extremadamente bueno en todo. A Kate se le metió el diablo con ese megáfono. Los de alfa gozando PPR ahora pueden ver cómo se veían ellos mismo en el juego y viendo cómo Gemma y Kate dejaban la garganta gritando como unas locas. Definitivamente lo mejor hasta ahora del desafío. Qué prueba tan divertida y lo máximo fue ver a Kate y Gemma gritando desde el fondo de sus entrañas. Al pobre Coboom no se le escuchaba pero nada jajajaja que risa. Feliz porque ganó alfa y Bogdan supo guiar muy bien, pero definitivamente la prueba se la lleva Kate y me dio risa como escudero llevaba la pelota esa. Una prueba entrechistosa, desesperante, comunicación, confianza la verdad la victoria de hoy quiere decir que alfa tomó una buena decisión en darse un castigo y entender a que vinieron y quien alfa. Ahora de todas las mujeres jamás pensé que Sara iba a tener la fuerza para lucharsela como se la luchó contra Guajira Sara. Mateus la embarra con lo de la comida y Gemma de verdad que tiene una actitud muy rara, queriendo justificar todo, cuando simplemente debería aceptar que se equivoca también y muy mala elección elegir a Coboom de guía. Graves ahí, ese debería estar echando lomo con los otros desde el principio jajá. La verdad una prueba muy desgastante en todos los sentidos. Y muchas cosas se podían ahorrar y reducir el estrés porque gritara todo pulmón cosas obvias como, no te dejes quitar la bola. O, aferrate. Solo es desgastarse gratuitamente, esas cosas son obvias. Pero bueno se nota lo complicado y en el anterior desafío no sentí esta prueba tan desesperante. Gemma me parece tan irritable, nunca acepta sus errores y como persona no sabe escuchar. Antes que se acabará el episodio en gama dicen que rabia que se largué una de las fuertes y Sara que no le mete se quede Sara en corazón es más persona que todas las de gama que son unas víboras de lo peor solo saben hablar mal de los otros. Coboom fue muy mal guía pero los de gama dejaron que su frustración los descontrolara. Gemma tirándose al piso, Ivan dejándose distraer por Bogdan, Matthews fue el único que anotó, no vi que Isomai y Guajira se traumó con lo de los dientes. Juraba que se iban a agarrar. No me gustó lo que les dijo la flaca sobre todo porque al final dio a entender que si ella hubiera ido les habría ido mejor. Quería que ganara Beta porque jugaron mejor la primera ronda, pero Kate se desesperó y dejó de guiar bien. Para todos aquellos que ve comentarios les cuento que ganó Alpha porque Guajita de manera autónoma sin hablarlo con el equipo, quiso quedar bien con Alpha, ayudarlos a ganar Pou conveniencia para no colocarles chaleco. Y al final a Alpha le terminó colocando chaleco a Gemma. Gemma es pelionera, cizañera, conflictiva, no es nada calmada y espiritual como dice Ser. Antes de salir pelio porque no encontraba un top. Insulto a su compañero porque no estaba guiando bien. Esa mujer aparte de loca es un peligro. Es explosiva e impulsiva. Lo mejor este capítulo Beta dándola toda y las grandes que querían con grandes están como cagaditas ahora jajaja antes era Alpha pero ahora me voy a Beta es donde está la gente más sana de todos ellos. Una prueba mal realizada por el equipo de producción que hace un trabajo excelente en la construcción de todas las estructuras de las otras pruebas eso hay que resaltarlo. Pero esta fue sádica y peligrosa. Les faltó ponerle puntillas a los palos y unos huecos con vidrio picado. ¿Cómo van a poner a los participantes a correr a ciegas con unos palos en medio? Hay que forrarlos con espumas. Y a gritar con un megáfono de cartón a campo abierto es ridículo es un daño tremendo a las cuerdas vocales. ¿Qué les costaba darle un audífono a cada uno y que les dieran instrucciones por un radio? Kate daba miedo parecía poseída por Chucky, ojalá no se agrave lo de su rodilla al chocar con esa estructura metálica, es que de verdad qué irresponsabilidad pueden lisiar a un participante de por vida. En mi humilde opinión, uno. No soy fan de Beta, sin embargo me alegro por Sarah y Scudero, cada día están callando más bocas y superándose a ellos mismos. Scudero voló hoy en esta prueba. 2. Gamma lo estaba haciendo perfecto. Ivan y Gemma se lucieron hoy y sacaron buena ventaja. Matthews también lo hizo bien. Lástima el error de la flaca, porque si no la historia hubiera sido otra. 3. En el lado de Alfa el mejor fue Rapelo fue rápido y eficaz a pesar de la desventaja. Aleja también lo hizo bien a pesar de que solo alcanzó a hacer el circuito de ida. Lástima el error de JP al final porque la pista la hizo bien. 4. Daniela últimamente no ha hecho mucho en este box. Espero que ya no vuelva aire. Debieron haber ido Valeria o Sifuentes. Valeria es más rápida en aire y Sifuentes es buena en precisión. 5. Me dio pesar por Sensei, Sifuentes y Rapelo aguantar playa baja en esas condiciones. Sé que algún día les iba a tocar vivir eso, pero les toco duro. 6. Me gustó que Rapelo le haya cantado la tabla a Daniela. Creo que Alfa debe replantear mejor la estrategia en aire. 7. Mai, eres de mis favoritas pero debes aprender a callar y no desear el mal ajeno. No es la primera vez que le pasa eso. 8. La próxima sentenciada es Gabriela Tafur. Sara le cayó hoy la boca al bocón de Ricky fue hasta preciosa en la definición. Sí, yo también fui de los que llegó a pensar que un equipo con Sara y Escudero no ganaría ni una prueba y hoy demostraron lo contrario. Aplausos para ambos, excelente desempeño. Sara y Jan se ven tan bonitos cuando hablan, sin hipocresía, no hablan de nadie y se apoyan. Lo de Gama fue solo karma, el comentario de May deseando que Sara se cayera y fue la flaca quien falló. Bien por Sara y Escudero. Qué linda amistad de Jan y Sarita. Mis respetos para Iván que man más teso, volvió a ser la primera parte de la pista y aún así sacó ventaja. La charla motivacional de Juli cambió toda la mentalidad del equipo.